El Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria es el ente encargado de la investigación, desarrollo de tecnología, innovación, transferencia y discusión en cinco ejes temáticos. Pecuario, agrícola, forestal, agricultura familiar y agroindustrial. En ese concepto y atendiendo el mes entrante, que se lo asigna como el mes de la juventud, hemos lanzado una iniciativa que queremos compartir con los señores gobernadores para ver cómo podemos juntos trabajar para lograr que sueños de jóvenes de nuestro país puedan lograrse como un texto. En este sentido, estamos lanzando un proyecto que se denomina Impulsando al joven encendedor agrario. Este proyecto no es más que la oportunidad de darle a jóvenes de nuestro país, de los distintos departamentos, que puedan estar presentando sus ideas, sus sueños, sus innovaciones para que esto sea herramienta de progreso de su distrito, de su departamento y de nuestro país. En ese concepto y pensando en el emprendedurismo, creemos que son las herramientas que van a dar visibilidad a jóvenes que, tal vez, por algo emotivo, por situaciones, tal vez, de no poder estar accediendo a lugares donde puedan mostrar sus habilidades, puedan a través de estas herramientas, como en este proyecto, poder hacerse notar y realmente lograr herramientas que sirvan para nuestro país. Lo más importante acá es la capacitación financiera, capacitar cómo utilizarlo, ese es nuestro problema. Y tener un canal de contacto directo y frecuente con ustedes, para que podamos ir avanzando en esto, porque es un proyecto muy lindo, San Pedro, que queremos nosotros aprovechar este, darle, procesar nuestro producto, porque tenemos, no queremos venderme nuestro producto sin forma de producto, no queremos vender la manioca como manioca en bolsa, sino queremos manioca pelada y congelada, envasada al vacío. Ahora que tenemos la inclusión de la banana en el almuerzo, podemos acceder a la deshidratadora de frutas. Hay un montón de cosas que nosotros podemos ir innovando, no a los clásicos. Los clásicos que nosotros tenemos, justamente, nos podemos acceder a la diversidad de oportunidades que nos crea la producción agropecuaria en su amplia dimensión que se puede procesar y comercializar. Así que, mucha felicidad por este iniciativo.